Hombre le pide a mujer que arrendó su vientre que aborte tras enterarse que espera trillizos. La madre, Melissa Cook, de 47 años, se enteró de que estaba embarazada de trillizos a las 9 semanas. Ella fue fertilizada en vitro usando el esperma del padre no identificado y 3 embriones de una donante femenina de 20 años de edad. El padre expresó su preocupación acerca de tener 3 bebés y su abogado envió una carta a la mujer diciendo que tenía que abortar uno de los fetos o enfrentar las consecuencias de no obedecer al padre de los niños, incluyendo la pérdida de todos los beneficios. El padre accedió a pagar a Cook 33 mil dólares para el alquiler de su vientre y 6 mil dólares por cada niño adicional en el mismo embarazo. Ella escribió una carta al padre que vive en Georgia y a quien nunca ha conocido diciendo El médico puso 3 embriones sanos, las posibilidades eran altas de que todos se desarrollaran y si usted solo quería tener 2 bebés, entonces, ¿por qué decidió implantarme 3 embriones? Ellaens el padre accedió a evaluar las circunstancias de el wannabe de su vientre y es decirle,